Se cumplió con éxito la conmemoración del Día de la Afrocolombiaridad en Barranca Bermeja. La actividad se llevó a cabo en el Centro Popular Comercial con actos culturales y artísticos. Noemi Estupiñán da a conocer cómo se desarrolló la jornada que estuvo acompañada del mandatario de los barranqueños. Tuvimos una jornada muy frutífera, educativa y cultural. Tuvimos presentaciones culturales donde nuestros renacientes tuvieron ese protagonismo. Nuestros renacientes son nuestros niños, nuestros muchachos, nuestros adolescentes. Este acto simbólico donde se reconoció el nombre de los afrobermejos, haciendo un símbolo al distrito de Barranca Bermeja. Un acto simbólico donde nuestro alcalde nos reconoce como afrobermejos. Afrobermeja se convierte en nuestra ciudad. Así la llamamos los descendientes de África, por la gran cantidad de afros que vivimos en este distrito. Esta acción fue realizada en la lucha que vivió los antepasados frente a los derechos de esta población.